Acá, ahora, somos los hijos del pueblo con Levi Producciones Galberto Alarcón Jr. Sincuay tú, chastán, tóquen ya lecán, un ney, y tanay tú, mis chay Sincuay tú, chastán, tóquen ya lecán, un ney, y tanay tú, mis chay O chivas cá, tú vas, tú marí, un nambá, y tanay tú, mis chay Llevan como Neruda, un nambá, y tanay tú, mis chay Tandarekichkastay, moradosei sasay Tandarekichkastay, moradosei sasay Y con este kiyawi, saludamos al pueblo de Juama Aina Zayaya Hay música chaba, un mequichay, nasu machchata, muy amor, eres pato su kuna Imanichkara, su huchayayki, señor Virgilio, Rojas Martínez Llevan como Neruda, un ney, y tanay tú, mis chay Aina Zayaya, chastán, tóquen ya lecán, un ney, y tanay tú, mis chay Oma, 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 oma Neruda, un nambá, y tanay tú, mis chay Oma, oma, oma Neruda, un nambá, y tanay tú, mis chay Tandarekichkastay, moradosei sasay Tandarekichkastay, moradosei sasay Chuta, 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 respa Puyo, 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 respa Ancha y nachata ¿Cómo baila la familia Garibay? Familia Arostegui, por pomar Lambraska huachankin, yukha toquen ya Kintanay tú, mis chay Lambraska huachankin, yukha toquen ya Kintanay tú, mis chay Tantare que te casen, morados en Sashay 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 Tantare que te casen, morados en Sashay